No compre seguidores, compra este libro. Ese es el título de una guía de la que vamos a hablar hoy sobre cómo construir una estrategia de Instagram desde cero. Y vamos a hablar con la autora de ese libro, Sara Betancourt, con recomendaciones prácticas para nuestros televidentes. Sara, inicialmente, si nuestro interés es llegar con mensajes potentes a la gente que nos sigue en esta red social, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cuál es tu recomendación? Te vas a dar cuenta en el libro que hay una parte especializada para el feed. Te hablo del pentagrama de Instagram, cinco consejos claves para entender la plataforma y te hablo también de los ritmos de publicación. Cuando planees publicaciones, debes utilizar los dos, el pentagrama y los ritmos. Esos te van a servir para que el contenido se sienta organizado, planeado, estructurado y para que puedas representar en él tus mensajes de marca. Bueno, muy bien, eso me encantó, entonces hay que empezar a aplicarlo. ¿Y qué debemos hacer, Sara, para mejorar la interacción con los seguidores que tenemos en Instagram? Este es el dolor de cabeza de todas las personas que estamos en redes sociales. Te lo cuento en el libro, las redes sociales están pensadas para las personas y pensadas para que las personas puedan interactuar. Sin embargo, es un dolor de cabeza para todos porque la gente muchas veces no interactúa. ¿Qué te recomiendo? Que seas constante en esos espacios de interacción, que abras la casita de preguntas, que le preguntes a la gente en los captions o las descripciones de las fotos, que les respondas los comentarios, que estés atento a los mensajes directos. La conversación y la interacción es de doble vía. Así que si tú das de tu parte, muy posiblemente vas a recibir de la parte del otro. Sara, ¿y cómo podemos planear qué publicar dependiendo de lo que es el core de nuestro negocio? Es muy difícil responder esta pregunta porque como se van a dar cuenta en el libro, cada contenido depende de cada marca. Yo quiero ponerte un ejemplo. Imagínate que te voy a regalar una chaqueta para la nieve. Si tú vives en la Guajira, esa chaqueta, pues no va a tener mucho sentido. Pero si tú vives en Alaska, posiblemente sea el mejor regalo que te dé. Asimismo pasa con el contenido. El contenido se vuelve de valor dependiendo de la marca, la audiencia y el canal. No es lo mismo lo que le funciona a una marca que a otra, ni a una audiencia que a otra, ni a un canal que a otro. Te pongo un ejemplo. Si a una marca se le hace un tutorial de maquillaje y es de maquillaje, es un buen contenido. Pero si a una marca de negocios, por ejemplo, como es el programa en el que estamos, le hacemos un tutorial de maquillaje, no va a tener mucho sentido. Entonces, la recomendación base, la recomendación general para qué publicar como marca es estudiar primero quién eres, quién es tu audiencia y en qué canal quieres participar. Sara, ¿qué deberíamos hacer y sobre todo qué debo tener en cuenta a la hora de publicar si lo que quiero lograr es que mis historias sean muy exitosas? Para las historias, te recomiendo que lo pienses en formato de storytelling. ¿Cuál es el formato de storytelling? Muy sencillo. Inicio, nudo y desenlace. Debes presentar el mensaje, emitir el mensaje y cerrar el mensaje. Si lo haces a partir de esa estructura narrativa, a partir de esa forma, va a ser más interesante para el usuario porque vas a lograr captar su atención, entregarle la información y lo vas a terminar en punta de una forma que él logre llevarse la totalidad de la información que le estás entregando. Y para las historias destacadas, te recomiendo que lo pienses en tres formatos. Si es una pregunta frecuente de la marca, debería ir en destacados. Si es una experiencia digital, ejemplo, un detrás de cámaras, ejemplo, una entrevista especializada, debería ir en destacadas y si es un tema puntual de marca que queremos tratar. Por ejemplo, volvemos al ejemplo del programa de negocios. Entonces hay un tema puntual que son libros recomendados. Esa debería ser una destacada. En cuanto a las fotos, las imágenes, Sara, ¿qué recomendaciones prácticas nos podrías dar? Para las fotos, les quiero recomendar que hagan un muro de inspiración. Literalmente, somos mejores cuando nos inspiramos mejor. Hay un autor que admiro muchísimo que se llama Austin Kleon. Y Austin Kleon dice que tenemos a nuestro favor la genética de las ideas. Que así como nos compone la genética física que viene dada por nuestros antepasados, nosotros tenemos en nuestras manos la capacidad de crear nuestra genética de las ideas. Somos quienes decidimos a quién vamos a admirar, qué referentes vamos a tener y cómo eso va a cazar dentro de nuestro plan de contenidos. Entonces, la recomendación más importante es tener mejores referentes y explorar nuevos caminos. Sara, de verdad que muchísimas gracias por compartir con nosotros ese conocimiento poderoso. Además, te deseamos muchos éxitos en el libro No Compre Seguidores, compre este libro que vendas muchísimo más por toda Latinoamérica. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Gracias. Gracias. Gracias.